CULIACÁN La coalición integrada por PRI, Verde y Nueva Alianza, llegó a la comunidad de Bellavista perteneciente a la sindicatura de Culiacancito. Para escuchar las demandas de los habitantes quienes cerraron fila a favor de los abanderados priistas, a Aarón Rivas escucha las demandas de los ciudadanos. Foto, Twitter, Enter. Las principales peticiones mencionaron la rehabilitación de la calle principal y servicios de agua potable y drenaje, mismas que Aarón Rivas hizo suyas para buscarles una pronta solución ante las instituciones. Correspondientes, no tengo duda que con la fuerza de Rosa Elena y un servidor, y en su momento, quienes integren la Cámara Local, haremos el esfuerzo para que este tema se resuelva. El propio gobernador se ha autonombrado el gobernador de las sindicaturas, pues le vamos a recordar que Culiacancito, aunque prácticamente ya es una colonia urbana de Culiacán, sigue siendo sindicatura y que ocupamos que meta aquí también el agua. Y el drenaje donde ustedes lo mencionaron, expresó, acompañado de mi comadre, Rosa Elena Millán, candidata a senadora, me reuní con grandes amigos de Bellavista, Culiacancito donde nos comprometimos a gestionar obras que logren más desarrollo para esta sindicatura. Hagamos equipos para seguir dando. PIC.twitter.com barra WM8 Kimmieca, Aarón Rivas Loaiza, arroba Ariba SCLN, 1 de abril de 2018 Asimismo, Rivas Loaiza afirmó que gracias a su experiencia como diputado local, en dos ocasiones, presidente municipal y secretario de Desarrollo Económico, conoce las necesidades de Sinaloa, por lo que de llegar a la Cámara de Diputados se comprometió a ser un gestor inalcanzable para que el Estado cuente con más presupuesto y se pueda seguir invirtiendo en el desarrollo social, por supuesto que voy a buscar una de las comisiones, aunque sea parte de ella, donde se reparte el presupuesto para poder traer dinero a Sinaloa, para que Quirino Ordaz siga pavimentando calles, siga reencarpetando las calles que hacen falta y sobre todo en el tema social, manifestó. En esta nota, candidato a diputado Aarón Rivas Distrito 5 Diputado Federal Todos por México Congreso de la Unión